¿Por qué le damos importancia a la declaración? No sólo por las razones que ya señalé, sino la declaración señala derechos humanos de los indígenas, claramente, y también señala obligaciones de los Estados. Eso es muy importante. Tradicionalmente, cuando la ONU o la OEA, etc., adoptan declaraciones, pues se limitan básicamente a enunciar los derechos, los temas o los principios a los que tienen derecho las personas. Aquí no sólo es eso, sino se va más allá, se señalan obligaciones de los Estados. Y eso está firmado por 143 Estados miembros de la ONU, incluso, desde luego, Guatemala. Entonces, no hay, desde luego, ningún Estado miembro de la ONU que hoy pueda decir, a mí no me corresponden estas obligaciones. Por el contrario, está muy claramente dicho en esta declaración, ¿cuáles son esas obligaciones de los Estados? Y la declaración incluye toda la gama existente de derechos humanos, tal como han sido definidos anteriormente. Derechos civiles, derechos políticos, económicos, sociales y culturales, algunos más como los ambientales, que son importantísimos y cada vez más importantes. Y el derecho a la paz, que para los pueblos indígenas, sobre todo en algunos de nuestros países latinoamericanos, es un derecho fundamental, como lo ha sido históricamente en la historia reciente de Guatemala. Y esto plantea uno de los problemas fundamentales que muchas veces emocionan a los juristas y otros que están en este tema. ¿Hasta qué punto es vinculante la declaración? Y se abre un debate que no está cerrado, en que hay unos que dicen, la declaración es un listado de buenas intenciones, es un listado de principios, pero no es vinculante jurídicamente, nos dicen algunos abogados. Espero que en esta audiencia haya algunos que no estén de acuerdo con eso, y ya nos veremos en el periodo de preguntas y respuestas más adelante. Pero algunos dicen que no es vinculante porque, según el derecho internacional, y conste que yo no soy jurista, por eso puedo hablar así, en el derecho internacional solo es vinculante un instrumento que ha sido debidamente ratificado por el poder legislativo del país en cuestión, que lo adopta, entonces se convierte incluso parte de la legislación nacional, interna, doméstica, etc. Pero las declaraciones nos dicen, no tienen ese carácter, porque no han sido ratificadas, para eso habría que transformarse en convenios o tratados. La declaración en el mejor de los casos es un paso previo a la adopción de un convenio o un tratado, y entonces resume, incluye o reúne las buenas intenciones o los principios generales, pero no puede ser considerada como vinculante jurídicamente. El otro argumento, el que a mí me parece más convincente, es que en la medida en que es un documento de Naciones Unidas, el máximo organismo internacional que tenemos por el momento, es un documento que ha sido prácticamente consensuado después de 20 años o más de negociaciones y que ha adoptado, reunido en su adopción, 143 votos de Estados miembros de la ONU, y que la Asamblea General de la ONU dice en el primer párrafo que proclama solemnemente, no es cualquier documentito, proclama solemnemente la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, pues yo me pregunto cómo puede algún gobierno decir esto, no me vincula, entonces ¿para qué estás en las Naciones Unidas? si no te sientes vinculado por los grandes principios de derechos humanos de las Naciones Unidas. Por eso hay muchos y también muchos juristas desde luego, que dicen, pues técnicamente puede ser que no es vinculante, pero es vinculante moralmente, éticamente, es vinculante políticamente, porque además, como dije hace un momento, señala obligaciones de los Estados, que nuestros delegados ante la ONU, miembros de nuestro cuerpo diplomático, han firmado debidamente después de consultar a sus propias autoridades, y ahí está la declaración, entonces ahora salir con un argumento, diciendo que no es vinculante, que hay que ver si sale un convenio, o un pacto de aquí a 20 o 30 o otros 50 años, que ya no estaremos para verlo, algunos de ustedes sí, pero que incluso es cuestionable que salga un convenio, cuando ya tenemos la declaración. Así que, mi respuesta es, sí es vinculante, la declaración. Y entonces, si es vinculante políticamente, y es vinculante éticamente hablando, porque se trata de ese documento de derechos humanos, no es cualquier declaración sobre el comercio, sobre la técnica, no, no, es una declaración sobre derechos humanos. Entonces, esta declaración, hay que hacerla vinculante, antes de esperar que alguna vez salga un convenio o un tratado, y ahí entra el litigio estratégico. ¿Cómo hacer esta declaración vinculante en cada uno de nuestros países jurídicamente? Y una de las estrategias es precisamente el litigio estratégico. Gracias. 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 Gracias.